Ese pelotudo, se olvidó el teclado, cuando iba a tocar Flor de San Juango, no se que le pasa, y tambien si toma coca, como te olvidas Pedazo de empajota, te haces el bobo, y decís que no fue nada Si tu cara, no es tan ni nada, sos un cara dura, terrible de papadura Como te olvidas, el tecladito, si sabes que tenes un show de cumbia Te olvida el teclado, y no haces nada Te haces el pelotudo, te escondes atrás del muro, y encima salís Te haces el duro, terrible pelotudo, pedazo de boludo Te pido perdón, total de algo, que soy pelotudo Y tres, cuarto boludo, pero tonto, ya se paso Eso no existe, de olvidarse el tecladito Como haces, sos un putito Es que pensabas en Pedro o en Eduardo Dale pelo tu, no te hagas helar Encima en el concierto, tomas coca cola Juntas un papel, y sos idiota Bueno te perdono, porque puede pasar Y no se habla mas, de este tema